Cantar de llano, cantar de brisa del río Ay, carmentea, tu corazón será mío Cantar de llano, cantar de brisa del río Ay, carmentea, tu corazón será mío Y me esquivas de mis labios, y me alejas de mi vida Desde que de este amor, tú eras correspondida Desde que de este amor, tú eras correspondida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!